La camiseta, sí, es que vengo de justo, 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 vengo de hacerme un par de fotos con, ¿cómo se dice? Con la merch, entonces la tengo puesta, tengo aquí, tengo, tengo las, tengo las, ¿cómo se dice? Los calcetos, vengo justo de hacerme un par de fotos, si es que fue tal cual, rollo, bajé abajo, me saqué unas fotos y subí, literal, ¿vale? Y de hecho, no lo había ni desempaquetado, y no toqué nada, solamente cogí dos cositas para poder abrir algo con vosotros, y que lo veis como viene el packaging y todo eso, porque habrá mucha gente pues que le hará ilusión y lo querrá comprar igual la próxima oleada que saque. Muchas, muchas gracias, trorezco mucho y disculpa que soy un poco dislésico, es lo que hay. Le intenté tocarlo, ¿sabes los míticos estos que se compran un juego? Bueno, en el pasado, rollo, que levantaban así el plastiquito para que no se notara que lo habían abierto y tal, pues ese fui yo, ¿vale? O sea, ese fui yo para hacer la mítica de, no, no lo he abierto, ¿sabes? O sea, me spawneó la camiseta, pero para nada le he abierto, ¿eh? O sea, para nada. No, 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 yo, abrirlo, ¿qué dices, hombre? No sé de qué coño me hablas. Vale, a ver, a ver, ¿cómo va esto? Es que lo abrí y lo cerré y se quedó el pegamento, ¿eh? Tía, lo puse increíble, tío. No, no, increíble, increíble que lo volví a pegar tal cual, ¿eh? Increíble. Hostia. Joder, si lo pegué más fuerte de como venía. La puta madre. No, no, la he liado ya. Hostia, ¿yo qué le he echado, tío? ¿Un escupitajo explosivo o qué cojones le he echado, tío? ¿Por qué está tan pegado? Hostia. ¿Cómo que desliza? No, no sale, no sale. Si no, no sale. No sale. Ahí está. Lo he reventado. O sea, literalmente lo he reventado. Joder, lo he putamente reventado, tío. Bueno, lo siento, amigo. Esto no se ve, ¿vale? Esto no se enseña. Qué temazo, ¿eh? A ver, a ver cómo lo dejé porque lo coloqué todo súper rápido. Oye, me mandó, yo creo que calcetines, yo creo que dijo, mira, este hombre quedé con él dos veces y el hijoputa me vino con el calcetín dos veces iguales. Voy a mandarle 800 calcetines, ¿sabes? Por si acaso, ¿sabes? El chavalito, pues no le daba a comprarse unos calcetines. Me mandó 400, tío. Mira, calcetín, calcetín. Malos que tengo puestos. Calcetín de berenjenas. Yo creo que esto es una indirecta. Bueno, son, en verdad, son cuatro. Esto, esto sí que lo he visto. O sea, pero me voy a hacer la de youtuber, ¿vale? Espera. La de youtuber, ¿vale? 3, 2, 1. No, 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 no. La taza. ¡Una taza! Claro, es que no soy youtuber, no me sale. Ya la había visto, amigos. Ya la había visto, amigos. Ya la había visto. No os puedo engañar. Pero, oye, la coloqué perfecta, tío, porque la saqué, ¿eh? Soy un puto perro, la saqué para verla. Y la dejé perfectamente colocada, pero mejor envuelta de como venía, seguro, ¿eh? Ah, está muy chula, fuera bromas. Está muy chula, ¿eh? Una de estas me molaría hacerla, aunque sea para mí, para tenerla aquí. Una mía me molaría hacerla, aunque sea no para hacerme él, sino para tenerla yo en casa. Mira, está muy chula, ¿eh? ¿Qué coños tengo pegado en el dedo? Está muy chula. Vale, siguiente. Vale, calcetos. A ver. Estos están chulos, ¿eh? Mira, ¿sabes qué, tío? Soy un destroyer. A la chuparla. A ver, ¿se ven? En la cámara se ven más amarillos, yo creo. Es un amarillo, pero no tan fosforito como lo veo yo desde mi pantalla. Una berenjanita. Pues eso, para que te los compres y hagas... ¿Sabes cómo era? Era instinto básico. ¿Cómo era? No, instinto básico igual me lo estoy fumando. ¿Cuál era la película esta en la que estaba la pava y cruzaba la pierna así? ¿Os acordáis? ¿Cuál era? No, instinto básico no era. Yo me lo acabo de fumar cuatro porros. ¿Cómo se llamaba esa canción o esa canción o esa película? ¿Cómo era esa canción? ¿Era eso? Instinto básico, ¿era esa? Pues lo mismo, rollo, que has con tu pituquiña, pituquiña, pituquiño, pituquiña, y en vez de hacerlo de la pierna, pues te levantas el pantalón y sale una berenjena. O sea, bueno, pues ya está. Vale, estos no se ven porque tienen... A ver, me lo quito. Si llevas la taza de agua, pones una pizca de sal, esperas un minuto y en el fondo aparece Gustavo. Esto es increíble, ¿era? Sí, vale, está bien. Procede a probarlo. ¿En serio? Vale, estos también me molan. Quizás estos son los que más me molan. Que el Rodolfiño está guapo, pero el payaso es supremo, tío. Estos son como los que tengo puestos. No, el payaso mola. Está chulo, está chulo. Me gustan, me gustan, me gustan. Vale, que te tienes por acá. Vale, vale, vale. Esto... Os voy a decir una cosa. He acertado con las tallas perfecto. He acertado con las putas tallas perfecto. Esta camiseta es una XL. Esta es una XL, creo. ¿Qué pone aquí, amigos? XL, ¿verdad? Es XL. Sí, XL. Me queda perfecta, mira. Me queda perfecta. Pero la otra, la que es como la de la NFL, ¿sabes? La que es así la grandota. Es una L. Es una L. Y aún así me queda un poco grande de manga. De manga. Es una camiseta que es grandota, ¿eh? Mira que yo le... Sí, la limite. Exacto. Mira que dije yo, coño, voy a pedir una más pequeñita. Porque, coño, vi la de axo, vi la de imantado, vi la de todos estos. Y parecían que iban a planear. Pero aún así me queda un poco grande, ¿eh? Vale, mira. XL también. Viene envuelta... Bueno, empaquetadita, sí. Mola, la verdad, la bolsa mola. Yo soy mucho de utilizar sudadera, pero mucho, mucho. A ver. A ver, si me la pongo ahora mismo con el calor que hace, amigos. Igual, eh... Me derrito. ¿Sabes? Pero, oye, ¿qué cojones hemos venido a jugar? No me la voy a poner aquí porque si no, pues... Bueno, sí. Una sudadera no pasa nada. Que si no, igual me sale la tula. Ya, si me quito la camiseta, posiblemente enseña hasta la tula. Oye, me queda guay, ¿eh? Me queda guay. Oye, he acertado la puta talla, ¿eh? Me queda de puta madre. O sea, es la talla. Está guay, ¿eh? Me la pela de estrés fachero. A mí sí que me la pela, hombre. Y creo que en la parte de atrás tiene el loguito, ¿no? Te ve el logo, ¿no? No, no, he acertado la puta talla. He acertado, he acertado. Y tengo la otra, que es la de la camiseta, eh... Que es la más limitada, ¿no? Supongo. Vale, vamos allá. Esta, para nada parece que la he abierto, ¿eh? Para nada, ¿eh, amigos? Para nada. Vale. Esta ya está abierta. O sea, esta no está ni empaquetada porque es que me la he puesto. O sea, gracias a que la he doblado. Gracias a que la he doblado. Gracias a que la he doblado. Ah, vale. Te viene envuelto en esto. Te viene envuelto en esto. Y te trae la... Bueno, el dibujito, la imagen. Está chula, ¿eh? Mira, tenemos aquí la firmilla de aurona. De aurora, que diga. Me la puedo tatuar en el ojete. De puta madre. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale. Esto, mira. Esto. Atentos, atentos. Esta camiseta, a mí me queda bien de lo que es aquí. Un rollo pecho, todo eso, ¿vale? En el cuello no me queda grande. Pero la manga me queda grande un poco. ¿Sabes para qué la voy a utilizar yo? ¿Qué flipas? Para ir a montar en moto. ¿Sabes? No es broma, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque es como muy... Joder, ¿cómo te digo, tío? Tiene como mucha ventilación. Mira, ¿ves? Tiene mucha ventilación. Y yo creo que me va a quedar bien con el peto, tío. Seguro, ¿eh? Creo que me va a quedar bien. Sí te queda grande la mano. Eso... Mira, yo creo... Creo que esta, para ir a montar en moto, me va a ser la polla, mira. Porque cuando voy a montar en moto, me pongo esto. Me la voy a poner. Ya verás. Oye, esto... Esto está siendo un poco como un TikTok de... Hola, amigos. Hoy, mira, me he comprado esta rupita en el Sein. Mira qué bonita me quedó. Mira, aparte de esta manga, hace así. Tío, ¿qué coño es esto, tío? Si yo hago GTA... Joder, macho. Vale. Yo creo que me va a quedar guay esa, aunque sea un poco más grande, por esto, tío. Mira. Porque me pongo esta puta mierda de peto que te hace parecer Hulk. Entonces, yo creo que me va a quedar guay con eso. A ver. Qué mazo, ¿eh? Pam, 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 pam. Tú fre, mamón. Vale. Bueno, más o menos. Más o menos, ¿eh? Rollo, la manga un poquito, un poquito más corta. Un poquito, ¿eh? Mira. Un poquito, ¿eh? ¿Te fijas? Un poquito, rollo. Si llega a estar aquí... Pero esto para montar en moto me va a ser la polla, ¿eh? Os lo digo en serio. Porque respira mogollón. O sea, es como muy... Joder, con muchos puntitos, está guay Eso sí, estoy pasando una calor ahora mismo, tío Estoy pasando una calor Está bien Pero si se cae F camisa Si se cae F cam... A ver, si me caigo y me parto la madre Si me parto la madre Eh... Me suda los cojones la camisa La verdad, si me voy a tener una caída Como para partir la camisa Te lo juro que me va a dar igual la camisa, ¿sabes? Porque voy a estar tísico perdido Vale Si me caigo, créeme que me... Olvídate Nada, pero está muy chula La verdad que está muy chula Está muy chula